Te ha que ser lo más elevado, te ha que ser lo más elevado Una linda paisanita me está llamando Una linda paisanita me está llamando Seguramente es mi amorcito, seguramente es mi cariño Con una señal de un espejo me está llamando Con una señal del pañuelo me está llamando Te está pasando la voz Arriba las bandidos, arriba los pañuelos Sacude mami, sacude ¡Huepa! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! Deja que ser lo más elevado, te ha que ser lo más elevado Una linda paisanita me está llamando Una linda paisanita me está llamando Seguramente es mi amorcito, seguramente es mi cariño Con una señal de un espejo me está llamando Con una señal del pañuelo me está llamando Saliendo de barranca Saliendo de barranca Llegando al culo de choca Saliendo de barranca Llegando a papachito Saliendo de barranca Saliendo de barranca Llegando a papachito Saliendo de barranca 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 Alegría, alegría, jalana, 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 jalana Aunque no se coma mañana César Cacha, Iván Miguel, Severo Riqui Gente linda, gente alegre, gente jalanera, gente sabrosa Gente chenera Para la institución educativa particular Niño Jesús de Belén Profesor William Vázquez E Ilavera Canchillo Eso sí, eso sí Vamos Calixto, vamos Homero Mendoza Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue Vamos a bailar, vamos a gozar, chiquita bonita Oye, recuaina, mamacita, solterita Bien zapateadito, mamá Muévete, muévete, muévete Hombrito, cintura, cintura Hombrito, así, así, así Como mueve la cintura esta recuaina Quiebra, quiebra, redondido Hombrito, cintura, 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 c